Con el fin de mejorar la calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica para clientes y usuarios, ESA realiza trabajos de mantenimiento de redes en las diferentes zonas de influencia de la empresa. Ahora la cobertura de este proyecto llegó hasta el municipio de Vélez. Y entonces, ¿cuáles fueron los trabajos que se realizaron en este municipio? Los trabajos que realizamos en el municipio de Vélez en el circuito 90501 en Vélez Urbano, Fue trabajos en los barrios Kennedy, lo que realizamos fue instalación de dos transformadores de 45 y 75 KVA, realizamos esta división de carga, colocamos en red trenzada por baja tensión, adicionalmente alejamos los puestos de los paramentos para mejoramiento del servicio. ESA pretende garantizar una mayor confiabilidad en el servicio de energía eléctrica con un proyecto que cuenta con una inversión mayor a los 60 millones de pesos en el municipio de Vélez. Pero, ¿cuál es la importancia de realizar estos mantenimientos en los diferentes municipios? Este mantenimiento es muy importante porque vamos a darle mejor continuidad del servicio a lo que es el municipio de Vélez. Entonces, adicionalmente estaremos mejorando la cantidad de peticiones, quejas y reclamos que tenemos en el municipio. Nosotros hacemos mantenimiento y esto obedece a un mantenimiento programado que hacemos durante todo el año a través de unas inspecciones de circuitos, unos recorridos. Cuando dejemos todas las necesidades de nuestros circuitos, nuestras líneas, las programamos en un documento que se llama plan de mantenimiento y lo proclamamos a través del año. Y es que el apoyo de toda la fuerza laboral de ESA en la implementación del proyecto es vital, no solo para la empresa, sino para poder brindar calidad y continuidad a los clientes y usuarios en la prestación del servicio de energía eléctrica. Los beneficios para nosotros es que al realizar el cambio de redes obsoletas por redes nuevas se nos está disparando los circuitos, entonces vamos a prestar una mejor calidad al servicio, una mejor continuidad. Todo esto, obviamente, nosotros le aportamos y le apuntamos a que esto tiene que mejorar el servicio, la calidad, la satisfacción de nuestros clientes y también que se vea en buen nombre la empresa. Obviamente tenemos mucho trabajo que realizar. Esto es una de las inversiones grandes que hemos hecho, pero constantemente estamos trabajando en nuestro quehacer diario en puntos, en pequeños puntos para solución de pequeñas solicitudes de nuestros clientes. Es así como ESA se anotó un nuevo hit con el mantenimiento de redes en el municipio de Vélez. A que ESA no te la sabías. 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 A que ESA no te la sabías.